Buenos días compañeros de noticias de la mañana, amigos televidentes, así es, nos encontramos en el suburbio de Guayaquil, como ustedes lo indicaban, lamentablemente una nueva balacera se registró en este sector, estamos en la 29 y Oriente. Este hecho ocurrió anoche alrededor de las 23 horas, varios sujetos a bordo de automotores llegaron y dispararon a un grupo de personas que estaban aquí cerca a este parque lineal, como ustedes pueden apreciar hay sangre, realmente bastante sangre que ha quedado de este hecho violento, tres personas fallecieron. Les explico, dos personas caen en este lugar apenas los sicarios dispararon y una tercera persona, al parecer víctima colateral, se percató del hecho, intentó huir y los sicarios, como se dieron cuenta que ya los había observado, decidieron también quitarle la vida. Aquí había dos indicios balísticos también de lo que la Policía Nacional recogió en el momento en que llegó a hacer su trabajo. La tercera persona falleció aquí, no aquí en este sector, sino fue llevado al hospital donde falleció, él estaba en estado crítico y de lo que conoce la Policía, él ya habría fallecido. Están justamente buscando información sobre este hecho violento, lamentable, porque las cámaras de seguridad de este sector, hay algunas cámaras de seguridad, pero no estaban prendidas en el momento del hecho, porque aquí no había electricidad. De hecho, por eso se reunieron las personas, porque salieron de sus casas, se fue la luz y lo que lograron hacer es reunirse un rato, pensaron conversar y luego volver a sus casas cuando ya la electricidad regrese, pero no fue así, se encontraron con los sicarios. Hemos conversado con los moradores de este sector, como ustedes pueden ver, hay personas haciendo ejercicios y lo que nos dicen ellos es que aquí no hay seguridad. Hemos estado a una cuadra que queda una unidad de policía comunitaria, no encontramos a los policías en el sector. Hemos estado más de tres horas aquí y no vemos patrullaje, y eso pese a que aquí ocurrió una balacera anoche. Este no fue el único hecho violento que se registró en este sector anoche. Así se incrementan las muertes violentas, lamentablemente el distrito portente donde nos encontramos es el cuarto más conflictivo de Guayaquil. Tenemos primero a Nueva Prosperina, al sur Pascuales y este, así está la ciudad lamentablemente. Hechos violentos. Compañeros, ustedes continúan en estudio.